Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Kela Bocel. Presente. María Caná. Presente. Rosalinda Chamay. Presente, Inge. Crisanto Chávez. Presente. Cristóbal Chávez. Presente. Wilfredo Chipel. Presente. Erwin Choc. Presente. Margarita Cos. Presente. Ever de la Cruz. Presente. Luis Carlos Díaz. José Duarte. Presente. Dani Estrada. Presente. Gabriel Salgochol. Presente. Reynaldo García. Presente, Inge. Feliciano Huarchá. Presente. Osman Ho. Presente, Inge. Edgar Lares. Edgar. Adonías Lares. Sí. Presente, Inge. Ezequiel Ocón. Presente, Inge. Mienfis López. Presente, Inge. Milagros Mazariegos. Presente. Evelyn Méndez. Presente. Ronnie Munch. Presente, Inge. Javin Ordoñez. Presente, Inge. Jason Pablo. Presente, Inge. Juanita Pech. Presente. Esvin Quino. Presente. David Ramírez. Presente. Jason Recinos. Presente. José Roquel. Presente, Inge. Eversal. Presente. Iván Zicajau. Iván Zicajau. Iván Zicajau. Iván Zicajau. Iván Alfonso Zicajau. Iván Zicajau. Víctor Son Víctor Son Víctor Fernando Son Ingeniero Manuela Leticia Suar Presente Presente Inge Juan Carlos Tucubán Presente Inge Nayeli Velásquez Presente Ángel Sheff Presente Inge Walter Chical Presente Inge Pedro Shinik Presente Lisandro Chitamur Presente Lisán Carlos Sec Presente Inge Aquí va a estar recibiendo La clase con su compañero Bueno Iván Alfonso Zicajau Gocel No se presentó Iván Alfonso Zicajau Ucene Estoy escribiéndole a la ingeniera María Felisa de Utsamah, Si nos puede Presidir el día jueves Sobre la gira Compañeros, ¿cómo vamos? Ya estarían como Para que nosotros saquemos los permisos Ya han hablado con sus papás Estaría bien este jueves De la otra semana O Perdón Y tenemos que tomar en cuenta Que nos autorizaron Solo si llevamos A las compañeras de cocina Que nos van a cocinar En el camino Y que si podemos Trabajar con Elita Sial En la tarde Y que nos acompañe Ingeniera María Coyoy Entonces compañeros Los dejo a discusión Ahorita Por favor Si me pudieran dar información De cómo van Compañeros Están conectados Me están escuchando Sí, se lo estamos Escuchando Y ya platicamos Sobre eso ¿Y qué? ¿A qué Llegaron? El presidente De la clase Tiene esa información Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, yo Casi ya lo había Mencionado Anteriormente A los compañeros Con respecto A eso Yo creo que Casi ellos Están de acuerdo Casi ya Les he estado Dando toda la información Acerca de Cómo va a estar El viaje También ya la Se había comentado También acerca De lo que Andamos platicando Como la camioneta Pues tenía La capacidad Creo que De 60 personas Pero por Las medidas De bioseguridad Que se están tomando Entonces será necesario Pues llevar Dos camionetas Dos buses Más que todo Y también Yo creo que Todavía platicamos Un poco acerca De cómo íbamos A hacer con la comida Y desde Creo que Casi toda la mayoría Dijo que iba a ser Individual Pero ya después Como platicábamos Con usted Dijo que iba a ser Así Entre todos Entonces mejor Lo que se Prácticamente Ahorita todos Están de acuerdo Todos Pues Demos la Colaboración Más que todo Para Prácticamente Comida Y vamos a estar Comiendo El alimento Que vamos a estar Consumiendo En la gira Entonces Ya solo faltaría Prácticamente La autorización De los padres De familia Y eso ¿Cómo hacemos? ¿Tengo que solicitar A ingeniera Nereida Los documentos O ustedes Como clase Lo van a hacer Para solicitar Las cartas? Bueno También eso Lo había platicado Un poco A ingeniera Nereida Y me dijo Ella que mejor Si Usted le iba Prácticamente A quitar Lo que serían Los documentos Entonces Entonces Me imagino Que Los trámites Prácticamente Lo va a tener Que solo nos envía La carta de plano Y nosotros Cada quien De los padres De los compañeros Va a firmar El documento Ah bueno Está bien Entonces Estamos Perfecto Entonces Te agradezco Mucho Por el apoyo En lo de la gira Pues creo que es Beneficio para todos Y que hayas tomado La 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 carga De eso Pues por eso Te agradezco Mucho Gracias Entonces Vamos a ver Si Que información Nos puedan dar Yo ya escribí Ya mandé la información Y he estado llamando A ver si Buenas tardes Ingeniera Y aquí le saluda Marcos Paz Pais De la Escuela De Formación Agrícola De Sololar Sí Sí Dígame Que le puedo servir Ingeniera Era que Había platicado Con el compañero Cristian Y Cristian Se había comunicado Con su persona Para solicitarle Una gira De Relacionada Al curso De sistemas De riego De acá De la escuela Entonces Nosotros Hacíamos la propuesta Si podíamos llegar El día jueves De la próxima semana Con usted Tener la actividad De la mañana Sí Sí los podemos recibir Dar la capacitación Del sistema De riego Hacer Una gira Dentro De los cultivos Para manejar Los cultivos Todo Y platicar De la fundación Porque También hemos recibido Tresistas En su grado Final Que han estado Interesados En venir A realizar Sus prácticas Acá Entonces Pero Podríamos dejarlo En una mañana Y No podríamos Hacerles Un ciclo Entonces No tendría Ningún costo Lo recibimos Estamos Del sistema De riego Manejo De los cultivos La gira Por todos Los empernaderos Y Ahora Entonces Se termina La actividad Muchas gracias Ingeniera ¿Y si estaría Bueno El día jueves Que proponemos De la otra semana? Ahora tengo Un inconveniente Por el día Porque El Andequima Cumple 30 años Y Este Los 30 años Este agrointima Los van a celebrar En nuestras instalaciones Entonces Este Lo van a celebrar Toda esa semana De inicio de abril Ajá Entonces ¿Qué día Nos Podría recibir En general? Podría ser Bueno Yo creo que El otro Ya de semana Santa Sí Porque Siete Y en el otro Ya de semana Santa Sí Después Nosotros Ya tenemos Exámenes Finales Fiera Que Tendría Más que todo Tendríamos La semana Del 4 al 8 Podríamos hacer el 8 Pues Sí Si Si nos Permite Nosotros Nos quedaría Bastante Bien El día 8 Sí Porque Yo digo Más que con los otros 4 5 6 7 Y Todavía tengo que ver Si va a dar el 8 Lo confirmo Y de ahí Pues ya Ahorita Esos dos días Ya Muy corridos Y luego Viene la Semana Santa Entonces Déjenme Y ahorita Confirmo Si podemos Hacer el 8 Está bien Muchas gracias Ingeniera Muchas gracias Ingeniera Entonces Vamos a empezar A planificar Con los estudiantes Para el día 8 Pero siempre esperamos Su respuesta ¿Verdad? Su confirmación Exacto Ahí estamos Disculpe que no le había Podido No tenga pena Ingeniera Muy agradecidos Con su apoyo Entonces ahí está Muchísimas gracias Muchas gracias Muy tarde Nos vemos Muy bien Muy feliz tarde Ya escucharon compañeros Dice que van a celebrar El ¿Cómo se? El No es cumpleaños ¿Cómo fue que me dijo? Van a celebrar El Está El aniversario Exactamente De Agriquima Que es la asociación De De los productores De agroquímicos ¿Verdad? De las marcas Entonces van a tener Actividades durante Toda la semana Y nos van a recibir Hasta el viernes 8 Entonces Les pediría Por favor A todos los compañeros Que nos podamos Empezar a organizar Para el 8 Que le hablemos A nuestros padres Y que Tratemos Voy a tratar De comunicarme Con el dictacial Para ver si nos van a atender Por la tarde Ese El viernes Y si sí Pues ya Ya quedaríamos ¿Verdad? Si no Por lo menos Vamos a tener El mediodía En ese lugar Voy a solicitar A Ingeniera Nereida Los documentos Me recuerdan El día de mañana Mañana Vamos a tener Nosotros Una Una práctica Yo quería Que pudiéramos Hacer las evaluaciones Visuales De suelo Aquí tengo Todos los materiales En la oficina Entonces Vamos a trabajar Eso el día De mañana Y con relación A Hay una Hay una universidad Confirmado Los debo Los debo Ahorita Entonces Entonces Es de importancia Siempre Que 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 tengamos Muy claro Que el sistema Los sistemas De riego Este Van de la mano Con los procesos De Del Del suelo Del agua Y de la planta Como tal ¿Verdad? Es 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 lo básico Dentro de un sistema De riego Para Para ser evaluado Entonces Estaríamos Dejando eso De esa manera El día de mañana Me recuerdan Ustedes Para pedirle A ingeniera Nereida Pero le voy a Hoy por la tarde Después de clase Le voy a dejar Escrito Un mensaje Para que mañana Tengamos Documentos Y puedan Llevárselos Ustedes Para firmarlos Con sus Encargados O sus padres De familia Estamos Entonces Claros Compañeros Con el proceso Que vamos a llevar De la gira ¿Les parece? Sí Bueno Entonces Vamos Y continuamos Con la clase Tenemos Tenemos Veinticinco Minutos De clase Y Vamos a empezar Vamos a continuar No sé si tienen Alguna duda O algún Comentario Compañeros En relación A lo que vimos Anteriormente ¿Qué fue lo que vimos Anteriormente? Vimos Nuestro concepto De riego ¿Verdad? En la Presentación Que yo les mostraba Pudimos Pudimos ver Ahí Que era El riego Como tal Vimos Que Equipo Utilizábamos Vimos Ahí Las 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 Cintas Vimos Las mangueras Vimos Los Goteros Vimos Los aspersores Vimos Vimos La El El Sistema Más El Sistema Más Utilizado Para O Como No el Más Utilizado Pero el Más Eficaz En el En el Área De De Riego ¿Verdad? Vimos Vimos Los Vimos Los Pivotes Vimos Las Válvulas De Aire Vimos Los Inyectores Vimos Algunas Válvulas Pero lo vimos Así de Manera Bastante General ¿Verdad? Porque somos Solamente Equipos Que Utilizamos En esos Sistemas De En los Sistemas De Riego Como Tal Acá Yo Tengo Los Exámenes Para La Evaluación Para El Que Quiera Perdón Confirmar Su Nota ¿Verdad? En Relación Al Examen Pero Pues A Todos En su Mayoría Les Fue Un Poco Bien ¿Verdad? Entonces Posteriormente Mirábamos Nuevamente Una Presentación Que nos Brindaron De Rick Swan Y De Parte De Un Ingeniero De Apellido Burgos Él Este Nos Facilitó Dos Presentaciones Por Medio De Utzamag Del Compañero Cristian Específicamente Esta Es La Información Que Ellos Utilizan Para Describir Sus Sistemas Veíamos Las Fuentes De Agua Que También Lo Habíamos Hablado Principalmente Bueno No Principalmente Sino Hicimos Un Trabajo Relacionado A La A Las Fuentes De Agua A La Calidad Del Agua Que Nosotros Debíamos Utilizar Y Pues De Ahí Partían Las Fuentes También Verdad Que Era El Origen De Donde Venía Nuestra Nuestra Agua Para Utilizar Veíamos Específicamente Que Los Factores A Considerar Eran Los Hidráulicos Y Agronómicos Para Determinar Un Un Sistema Utilizar O Generar Uno Para Para Su Utilización También Teníamos El Equipo Verdad Nuevamente Hablábamos Del Equipos Hidráulicos Que Debíamos Tomar En Cuenta Para Formar Nuestros Sistemas Estos Eran Bombas De Presiones O De Caudal Normalmente Todas Estas Utilizan Combustible Pero Dejamos Una Tarea Para Suplir Esta Necesidad De Tener Bombas De Presión O Caudal Generados Por Combustible Verdad Y La Propuesta Es Una Bomba De Ariete O Un Ariete Hidráulico Que Es Un Sistema De Hídrico De Presión Que Debido A Las Características De La Molécula Del Agua Y La Gravedad Utiliza Ambas Energías Para Poder Movilizar Agua De Un Área Baja Hacia Un Área Alta Hasta Cinco Metros Por Un PCI Que Sería Un Metro De Altura Realmente Que Manejaríamos Entonces Es Importante Tomar En Cuenta Esta Esta Información Hablábamos De De Los Filtros También Los Filtros Eran Muy Importantes Que Nos Hacían Una Acción Física De Retirar Las Moléculas De Materia Orgánica O Los Sólidos Que Minerales Que Pudieran Ir En En El Agua Para Su Utilización Entonces Los Filtros Eran Materiales Que Nosotros Ubicábamos Dentro Del Caudal Para Que Retengan Estos Materiales Que Mencionados Entonces Vimos Ahí Como Como Eran Los Filtros También Tal Vimos Bastante Rápido Con Una Imagen Pero Ahondar En Cada Uno De Esos No Es Necesario Al Menos De Que Ustedes Tengan La Duda Específica Y Ahí Podremos Solventar Las Dudas Que Tengamos ¿Verdad? Por Eso Es Que Pregunto Si Hay Dudas O Comentarios También Estaba El Tanque Almacenamiento Que El Mismo Nombre Lo Dice Es El Donde Vamos A Tener El Agua Almacenada La Que Vamos A Usar ¿Verdad? De Donde Vamos A Sacar Y La Tenemos Que Mover De Ese Lugar Hacia Un Tanque Almacenamiento Posteriormente Al Tanque Almacenamiento Tenemos Los Accesorios Para Hacer Las Las Mezclas De De Fertirriegos O De Aplicaciones De Algún Pesticida ¿Verdad? Entonces Es Importante Esta área También Teníamos O Hablamos De Lo relacionados A Los Materiales De Los Que Hablamos ¿Verdad? Donde Podíamos Usar Las Cintas Y Las Mangueras Como Productos Principales Y Como Secundarios En El Perdón Como Secundarios Y Los Principales Pues Podríamos Utilizar La Tubería De PVC Para Conducir El Agua Debido A Las Presiones Que Se manejaban Ahí ¿Verdad? También Hablamos De Las Laves De Paso Y Las Laves De Paso Que Nos Sirven Para Controlar La Dirección Del Agua Hacia Donde La Estamos Llevando ¿Verdad? Y Nos Podemos Valer De Mucho Equipo Y Herramientas Para Esto También Estábamos Hablando De Los Inyectores Que Es Esa Área De Premezcla Son Dos La Misma Palabra Lo Dice Son Las Áreas Donde Se Inyectan Los Ya Sea Los Fertilizantes Donde Aplicamos Los Los Pesticidas Inyectados ¿Verdad? Y Pues También Le Podemos Llamar Área De Mezcla Teníamos Las Cintas De Riego Los Aspersores ¿Verdad? En Las Cintas De Riego Pues Encontrábamos Que Teníamos Cintas Que Teníamos Mangueras Y Que Teníamos También Aparatos Individuales Que Podíamos Conectar Directamente A Las Mangueras Para Hacer Riegos Ya Sea Por Boteo O Poner Algún Otro Sistema Como Lo Podría Hacer El El Ay Se me Fue El Nombre La El De Medio Medio Rocío Para Árboles Que Es Una Una Pequeña Media Luna Que Nos Tira El Agua En Forma De Lluvia ¿Verdad? Y Esa Normalmente Lo Utilizamos Para Árboles Y Solamente Lo Colocamos Esta Este Es Un Tipo De Aspersor Modificado Que Nos Tira El Agua En Forma De Media Luna Específicamente A las Raíces De De Los Frutales Por Ejemplo A lo Que voy Es Que Tenemos Diferentes Equipos Que Nos Van A Ser Los Que Dan El Nombre Al Sistema Pero Que Ya Vemos Que No Solamente Es La Forma En Que Sale El Agua El Sistema Se Refiere A Todo Lo Que Tenemos Un Sistema Es Un Área Delimitada Que Tiene Entradas Componentes Y Debido Al Proceso De Estos Componentes Tiene Tiene Producto O Salida Específico Si Nosotros Cambiamos Los Componentes Cambia El Producto Y La Salida En Específico Del Sistema Entonces Al Final De Cuentas El Sistema Lo Es Todo Lo Que Hemos Hablado Todo Lo Necesario Para Cumplir Con El Fin Que Es El Riego Y Cuál Es El Riego Final Cuál Es El Fin Del Necesarias En Momento ¿Verdad? Entonces Eso Eso Es De Manera Artificial Entonces Es Como Es Como Lo Básico Y El Sistema Son Todos Los Pasos Que Damos Y Equipo Que Utilizamos Para Llegar A Este Fin Hablamos También De De Las Cuestiones De Importancia Para Los Sistemas De Riego Es decir Para Nosotros Poder Planificar Para Poder Pensar En Implementar Un Sistema De Riego Tenemos Los Tres Conceptos Agronómicos A Tomar En Cuenta Que De Aquí Parte Todo El Concepto Esta Es La Base De Todo El Curso De Riegos Es Esa Relación Que Hay Entre El Suelo El Agua Y La Planta Porque Esa Relación Que Se Entre Estos Tres Conceptos Es La Relación De De Las Necesidades De Todo El Sistema Productivo Que Tenemos ¿Verdad? Todo Nuestro Sistema Productivo Se Va A Basar En Estas Tres 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 Aspectos Aeronómicos A Utilizarse No Solamente Para El Riego Sino Para Todo El Fin Del Manejo Que Tenemos Y Que Vemos Que Un Manejo Agronómico Es El Fin De De Producir O Tener Un Producto De Los Sistemas Agrícolas Entonces Es Básico El Suelo ¿Verdad? En El Suelo Es En El Que Nosotros Producimos El Suelo Es El Porque Sobre El Suelo Si Es Un Suelo Vivo Un Suelo Fértil El Suelo Nos Va A Ayudar A Que Podamos Producir Y Que Cada Planta Según Su Variedad Según Su Edad Según Su Manejo Va A Expresar Su Genética Y Tener Nosotros Una Producción Pero El Suelo Es Importante Y Tiene Que Tener Esas Características Que Yo Les Digo Que Debe Ser Un Suelo Vivo Tiene Que Ser Un Suelo Virgen Y Cómo Detectamos Eso Cómo Hacemos Para Saber Si Nuestro Suelo Es Fértil Si No Cómo Hacemos Para Saber Que Si Le Vamos A Aplicar Fertilizantes Y Pesticidas De Repente Y Lo Podemos Echar A Perder O Cómo Podemos Saber Si Necesita Realmente Nutrientes O Todas Estas Cuestiones Viendo Principalmente Con Textura Con La Textura Nos Va A Decir Mucho El Origen Y La Proveniencia Del Suelo La Estructura También Nos La Estructura Nos Puede Decir Qué Manejo Y Qué Sistemas Hemos Tenido En Este Suelo La Cantidad De Materia Orgánica También Nos Va A Decir Este También Nos Va Pues Nos Va A Dar La Materia Orgánica Nos Va A Dar Una Idea De La De De Los De Los De La Permítame Compañeros Que me Estás Exigiendo La Ingenier Me Está Dando La Cantidad De Estudiantes Serían 44 Estudiantes Y A Los Uno Tres Encargados Entonces De Esa Manera Con La Materia Orgánica Vamos A Saber El Nivel O La Cantidad De Vida Que Tenemos Nosotros En El Sistema Y Media Vez Sabemos Eso Pues Sabemos Que Que Es Relativo El Saber O Es Como Es Comparativo Podríamos Decir Pensando En La Cantidad De Materia Orgánica Y Calidad Y Cantidad De Vida Que El Suelo Tiene Relacionado A Al Potencial De Hidrógeno A La Capacidad De Intercambio Cationica En El Suelo Y Toda La Disponibilidad De Nutrientes En El Mismo Va A Estar Muy De La Mano Con Estas Características Entonces Es De Tomarlo En Cuenta También Hablábamos Del Agua El Agua Pues El Agua Es El Que Es La Que Cumple El Efecto Mismo Del Riego ¿Verdad? Porque Es Aplicar El Agua Entonces El Agua Debe Tener Características Específicas De Calidad De Su Origen De Dónde Viene Porque De Eso Va A Decirnos El Que Cantidad De Acidez O Que Cantidad De Alcalinidad En El Potencial De Hidrógeno O El pH ¿Verdad? Estamos Eso Nos va A saber En Qué Extremo Estamos Y Cómo Podemos Nosotros Tratar Nuestros Suelos Para Que No Afecte El Es Importante Relacionarlo Con El Suelo Porque Vemos Que El Agua Tiene Un Proceso Bio Geoquímico Hablábamos Bio Vida Geo Suelo Y Químico Es Todos Los Cambios Que Tiene A Nivel Químico Y Físico Dentro De Todos Los Aspectos Entonces El Agua Pues Tiende A Estar Muy Relacionado Con Se Infiltra Donde Genera Reservorios Donde Nosotros Podemos Notar Identificar Su Movilización Dentro Del Ciclo Hídrico Y Saber En Qué Áreas Debido A Las Características Edafoclimáticas Que Tenemos Dónde Podemos Encontrar Agua Y Cómo Podemos Utilizar El Agua Que Se En Esa Área Por Eso Es De Importancia Y Por Eso Se Menciona Como Un Aspecto De Importancia Estos Tres Aspectos Van A Ser Los Importantes Para La Determinación De Nuestro Sistema Productivo La Planta Definitivamente Va A Ser Importante A Ella Es A La Planta En Específico La Que Vamos A Realizar El Efecto Del Riego Que Es El Aplicarle El Agua En Calidad Y En Momento Requerido ¿Verdad? Con Entonces Tenemos Que Tomar En Cuenta Cuál Es La Planta Que Vamos A Tener Es 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 Su Variedad Qué Tipo De Planta Es En Relación A Eso Vamos A Tomar El Tipo De Crecimiento Que Esta Tiene Y En base A Su Tipo De Crecimiento Podríamos Determinar Sus Requerimientos Hídricos ¿Verdad? Y Sus Requerimientos Nutricionales Porque Recuerden Ustedes Que Por Medio Del Agua Hacemos Llegar O Hacemos Que Se Movilicen La Mayor De Nutrientes Y Dependiendo De La Calidad Del Suelo Vamos A Ayudar A Que Estos Nutrientes Se Movilicen Con Ayuda Del Agua Y Que Estén A Disponibilidad De La Planta Por Eso Es La Importancia También Va A Ser Importante Su Edad Y El Manejo Porque Dependiendo Va a Ser Los Requerimientos Y Procesos Que Vamos A Estar Realizando En Esos Momentos Hay Edades En Las Que Es Más Susceptible A Ciertas Enfermedades Como Por Ejemplo La La Etapa De De Germinación Hasta La Implementación O La Siembra Directa Al Suelo Es Una Etapa En La Que Son Muy Susceptibles Al Damping Off Y El Damping Off Es Una Es Un Complejo De Enfermedades Fungosas Que Se Encuentra En Los Suelos Mal Manejados Y En Suelos Que Ya Están Perdiendo Su Fertilidad Y En Suelos Que Pues Ya Estamos Perdiendo Esas Características De Naturales Y De Materia Orgánica Y De Organismos Que Necesitamos Ahí ¿Verdad? Entonces Prácticamente Estamos Convirtiendo Un suelo Fértil Con Un Mal Manejo A Un Suelo Infertil ¿Verdad? Que Ya Tendríamos Otros Tipos De Necesidades Otros Tipos De Calidades Otros Tipos De Cantidades Tanto De Aguas Como De Tipos De Plantas Y Variedades A Utilizar ¿Verdad? Ya Cambiaría Nuestro Sistema Tendríamos Que Cambiar A Un Sistema De Siembra Sin Suelo ¿Verdad? Ya Hay Varios Propuestas Para eso Tenemos La Hidroponia Por ejemplo Que Ustedes Han Estado Manejando Estos Sistemas Hidro Agua Aponia Trabajo Entonces Es Prácticamente El Trabajo Lo Realiza El Agua ¿Verdad? Es Como No Tener Suelo Y Poderlo Utilizar También Tenemos Ya Los Conceptos De De Sustrato Por ejemplo ¿Verdad? El Sustrato Es El Medio En El Cual Nosotros Sembramos Y Que Podemos Reemplazar El Suelo Con Algunos Otros Materiales Y Tener Una Sistemas Mixtos De Hidroponía ¿Verdad? Con Con Sustrato Para sostener Las plantas Esos Podrían ser Ejemplos De Algunos Otros Sistemas De Manejo ¿Verdad? Que Al final De Cuenta También Interfiere O También Necesitan Un Riego En Específico ¿Verdad? Pero Que Ya Vemos Cómo Es Que Interactúan Estos Tres Si No Tenemos Uno De Los Tres Cambia Totalmente Todo Hablando Y Los Requerimientos Son Muy Diferentes También ¿Verdad? Entonces Los Aspectos Agronómicos A tomar En Cuenta Son La Base Del Sistema De Riego Es decir De La Acción En Específica De Riego Pues Se Va A Determinar Con Estos Tres Aspectos Teníamos También Las Funciones Dentro De Nuestro Equipo O De Nuestro Sistema Principalmente El Sistema Va A Ser Para Aplicación De Agua ¿Verdad? Para Generar El Riego Porque ¿Qué es El Riego? Es La Aplicación Del Agua Tenemos Que Quedar Muy Claros En Eso Compañeros Que No Es Otra Cosa El Riego Es Solo La Acción De Aplicar El Agua Entonces Eso nos Va A ayudar A Nosotros En Muchas Cuestiones Apoyándonos Del Como Lo Es La Fertilización A Base De Un Fertirriego Aquí Está Mal Escrito Fertirriego Fertirriego Es Con Dole R Entonces El Fertirriego Debe Ser Capaz De De Suministrar Nutrientes En El Momento En Que Estamos Realizando El Riego Entonces Eso Es Lo Que Conocemos Nosotros Como Un Fertirriego El Aprovechamiento Del Riego Para Suministrar Los Nutrientes Que Estamos Requiriendo En El Sistema De Cultivo Y Esto Nos Basamos En Un Estudio O En Una Evaluación Del Suelo Para Tener Una Tabla Específica De Los Elementos Que Le Hacen Falta Nuestro Suelo Y En Que Cantidad Para Complementar Los Requerimientos De La Planta Es decir Tenemos Que Tener Dos Tablas La Primera Del Examen Del Suelo Donde Nos Va A Decir El Suelo Que Características Tiene Y Que Elementos Tiene Y La Otra Es El Requerimiento De La Planta Por Eso es Que Aparece Rick Swan En Esta Reproducir Las Plantas Y Generar Nuevas Variedades De Plantas Entonces Cada Una De Estas Nuevas Variedades Generadas Deberá Tener Tal Y Como Se Escucha Un Manual De Manejo Y Que Es El Manual De Manejo Es Un Manual Donde Se Representan Todos Los Requerimientos De La Planta Para Que Pueda Producir Las Cantidades Que Ellos Obtuvieron En Los Campos De Prueba Entonces En Estos Requerimientos Vamos A Tener Horas Luz Vamos A Tener Horas Frío En Muchos Casos En Muchas Plantas Pues Es Determinante Las Horas Frío Que Tienen Al Día Para Producir ¿Verdad? Entonces Eso Lo Tenemos Que Conocer También Las Horas Luz Que Les Decía Pues La mayoría De Plantas Tienen Y Acumulan Horas Luz Y Cuando Ya Llegan A Cierta Cantidad De Luz Acumulada Empiezan A Florear Un Ejemplo De Estas Es La Son Las A La Gran Se Me Olvidó Estas Plantas De Navidad Las Pascuas Las Pascuas Ya Se Conoce Bastante Bien Los Periodos De Horas Luz Que Necesita Y La Cantidad De Fertiriego Que Esta Utiliza Y Pues Ya Le Saben Y Ya Le Conocen El De Las Cuestiones Que Se Necesitan Dentro De Un Sistema O De Un Manual De De Manejo Productivo De Un De Una Especie Como Tal También Nos Dice O Nos Nos Da Conocer El Requerimiento Nutricional Según La Etapa Del Cultivo Y También Nosotros Con Peritos Agrónomos Debemos Ir Conociendo Los Requerimientos En Las Diferentes Etapas De Los Nutrientes Cuando Ustedes Compran Un Nutriente Vamos A Tener Elementos Mayores Alguno De Ustedes Me Puede Decir Que Elementos Mayores Son Los Que Aplican Ustedes Y Que Fertilizante Compran Cuando Así Sin Conocer Lo Que Les Han Dicho Sus Papás O Cuando Van Ustedes Algún Cultivo De Maíz Y Les Y Les Dicen A La Hoy Apliqué Tal Y Tal Nutriente ¿Cuál Es El Fertilizante Que Aplican Alguien Tiene El Conocimiento Que Nos Pudiera Decir Urea Urea Es El Nitrógeno ¿Verdad? Es La N Se Encontramos Nosotros En Los Fertilizantes También Vamos A Tener La P Y Vamos A Tener La K Que Son Nitrógeno Fósforo Y Potasio Ese Es El Famoso Triple 15 ¿Verdad? 15 Libras De Nitrógeno 15 Libras De Fósforo Y 15 Libras De Potasio En Un Sistema En Un Saco De ¿Para qué Nos sirve Cada Uno De Estos El Nitrógeno Nosotros Lo Aplicamos De Primero Así Como Nos Dijeron Los Compañeros La Urea ¿Por qué Se Les Vino A La Idea La Urea Porque Es Lo Primero Que Aplicamos En La Milpa Es Cuando Están Saliendo Las Primeras Hojas Aplicamos Urea ¿Por qué? Porque La Urea Nos Ayuda Con La Clorofila Nos Ayuda A Todo El Desarrollo De La Planta En Su Coloración Verde Y Sabemos Que La Clorofila Es La Que Genera O Transforma En Energía Los Nutrientes Que La Planta Tiene En Las Hojas ¿Verdad? Entonces El Mayor Requerimiento De Las Plantas Es De Nitrógen Por El Color Verde ¿Verdad? Porque Ahí Es Donde Es Con El Nitrógeno Que Ellas Van A Tener Su Desarrollo Vegetativo Entonces Es En La Primera Etapa Donde Tienen Grandes Necesidades De Nitrógeno Posteriormente Está El Fósforo ¿Verdad? Ya Nosotros Aplicamos Un 20 20 0 ¿Verdad? 20 De Nitrógeno Y 20 De Fósforo ¿Pero Y ¿Por qué Lo Hacemos? ¿Por qué Aplicamos Esto? Ah Bueno Porque Con El Nitrógeno Necesitamos El Desarrollo Foliar Y La Coloración Verde Hay Con El Fósforo Ayudamos A Las Raíces Y Ayudamos Todo Este Proceso De Desarrollo Del Cultivo Preparándose Para Floración Entonces ¿Qué Quiere Decir? El Fósforo Nos Va A A La Raíz Y A Mejorar Todos Los Procesos De La Planta Por Eso Es Que En Su Mayor Cantidad En El Proceso Medio Normalmente Las Plantas Van Aplicamos Un 20 20 0 Y Cuando Llegamos A La Finalización El Potasio Es Un Es Un Inductor A Floración Y A Fruto O sea Que Si Nosotros Podemos Aplicar En Algunos Cultivos Solo Potasio Y Vamos A Inducir A Que La Planta Tenga Flores Y Frutos ¿Verdad? Entonces Por Eso Es Que Aplicamos El Triple 15 Ya En La Etapa De Floración Estamos Tratando De Amarrar Flor Estamos Tratando De Ayudar A Que El Fruto Tenga Las Características Específicas Y Ya Cuando Estamos Hablando De De Plantas De Colores Con Follajes Y Toda Esta Cuestión O Ya Frutales Con Los Frutos Ya Como Tal Ahí Nosotros Empezamos A Hacer Las Aplicaciones De Elementos Menores Porque Veíamos Que Los Elementos Menores Son Aquellos Que Les Dan Las Características A Todos Los Procesos Es Les Decía Yo Que Están En Los Son Las Plantas Que Tienen Varios Colores Y Todo Son Porque Tienen Varios Elementos Menores En Utilización Entonces Sirve Para Que La Planta Este Bien Para Que Haga Bien Sus Procesos Y Que Ganen Coloración Y Sabor Los Frutos Y Flores Entonces Hay Una Razón Para Cada Elemento Y Nosotros En El Fertiriego Y La Aplicación De Estos Tenemos Que Tener Muy Claro El Requerimiento Del Cultivo Para Que No Tengamos Ningún Problema Posterior A Esto Y Ya Vemos Que Cada Elemento Tiene Su Razón Y Por Eso El Requerimiento De La Planta Va A Ser Importante Para Cada Proceso Porque Si Nos Da De Un Elemento Podemos Inducir A Un Estado A La Planta Que No Nos Conviene En ese Momento Y Solo Entramos En Problemáticas ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Estar Muy Claros En Esa Situación Compañeros Yo Creo Que Ya Estamos Llegando Al Período Eran A Las Y Veinticinco ¿Verdad? Sí A Las Y Veinticinco Terminamos El Período Entonces Compañeros ¿Tienen Alguna Duda Comentario Relacionado A Lo Que Hablamos? Está Claro Inge Bueno Bueno Entonces Compañeros Muchas Gracias Ahí Por La Participación Vayan Por Favor Escurriñando Cada Frasecita Así como La hemos Ido Viendo Nosotros Vean El Gracias, compañeros, que pasen una feliz tarde. ¿Sí? Inge, Inge. Sí. Este, con lo que hablábamos por la mañana sobre el sistema. Sí, exacto, sobre el sistema de riegos. Sí, podrían repetirme, por favor, para que los demás compañeros estén al tanto. Este, le habíamos platicado sobre la fecha de la entrega del sistema de riegos, que es para este viernes, como aparece en GEDUCAR, pero como le habíamos planteado nuestros problemas, de que algunos no hemos podido viajar a nuestras casas porque nos corresponde granja, o simplemente Yo creo que esto está para el día viernes 8 y sábado 9, si no estoy mal, voy a entrar ahorita a la plataforma y voy a buscar ese No, Inge. Eso está para este viernes Voy a ver si la puedo cambiar pues qué genial, ¿verdad? Sí se puede Pues yo todavía no he tenido la experiencia entonces vamos a ver si yo puedo cambiarlo Vamos a ver, esto es en ingreso de calificaciones Inge, este, otra cosa que yo también quería hacerle una consulta Sí Fíjese que con unos compañeros a lo menos en el caso de nosotros uno cuenta con el área pero no cuenta con el recurso hídrico otro cuenta con el recurso hídrico pero no tenemos el área entonces estábamos pensando que ya teníamos un sistema y solo sería de mejorarlo y presentar ese entre los tres no sé qué opción nos podría dar ahí ya que pues no contamos con otro solamente con ese Vamos a ver ese link de video técnico de Diego de un huerto urbano de uno por diez metros ¿esa es la actividad? Así es Está para el uno del cuatro y ustedes lo quieren para el ocho Si nos hace el favor Bueno 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 que conste compañeros que los estoy apoyando este trabajo ya debería de estar esto lo hablamos desde el inicio mi idea era que ustedes este pudieran experimentar y que pudieran implementar un sistema ideado por ustedes porque ya vieron que el nombre solo se le pone por las nuevas tecnologías que se adaptan pero realmente un PET al que abramos un oito y que hagamos un aforo de cuánta agua nos riega eso ya sería un sistema de riego tener botellas con agua dentro y que nos estén goteando y nos estén regando en los tiempos indicados pienso yo que ese ya sería un sistema ¿verdad? Entonces ustedes ya tenían que tener avances compañeros y la respuesta a lo que me decías es no porque si lo haces los demás compañeros van a querer asociarse también todos tienen el mismo la misma problemática buscada porque realmente desde hace cuánto tuvimos que hablar esto ¿verdad? imagínense me están hablando a días de de que se tiene que presentar el trabajo a tres días me están pidiendo chance una semana para tener un sistema de plantas con un sistema de riego de uno por diez yo dudo que muchos de ustedes van a poder entregar la la el sistema como como se requería ¿verdad? que era una era un video en el cual ustedes presentaban un sistema hecho por ustedes sin tener mayor conocimiento que efectuara el el hecho de regar ¿verdad? que estamos viendo que riego es aplicar el agua entonces sin tecnología ustedes podían generar su propia tecnología fue lo que les había mencionado entonces seguimos con los mismos lineamientos si nos agrupamos los demás van a querer agrumarse y tendrían el derecho de agruparse ¿verdad? entonces no puedo permitirles hacer eso compañeros ya califico ya puse ya cambié la fecha y pues desde ahorita ya estamos esperando videos el video tiene que ser presentado por ustedes y dar recomendaciones de cómo no dar recomendaciones sino explicar técnicamente cómo generaron su sistema y cuánto regó cuánto bueno lo aprendido en clase ¿verdad? si ya vieron ustedes que se deben hacer un aforo para calcular el agua que pasa por un área pues deberían aforar algún sistema y tener esos datos y decirnos bueno yo utilicé este equipo para regar esta área y pues este equipo se conoce con este nombre y tiene un aforo de tanto y me sirvió para esto y me sirvió para el otro con esa información estaríamos bien ¿verdad compañeros? los que están atrasados que no han podido implementar nada pues no creo yo que vayan a tener una información valedera pues realmente ya pasó mucho tiempo ni siquiera las plantas van a tener un cambio en las en las imágenes que van a poner no sé cómo lo van a hacer pero yo sí necesito que tengan ese por lo menos de un crecimiento en específico de unos centímetros y no es que se llegó a cosechar pero que si haya haya como les podría decir yo muestras de ese desarrollo y qué pasó aquí ustedes se durmieron y pensaron que yo estaba jugando que el trabajo solo se había mencionado porque sí no le dieron seguimiento ni siquiera habían pensado en cómo implementarlo cómo va a ser que hasta ahorita me están diciendo mira es que uno no tiene terreno y el otro no tiene agua y no vimos que podíamos hacer hasta cosechas y todo en la cuestión pues vimos que habían se podían hacer filtros de arena y lo vimos así solo hablado preguntado porque al final de cuentas a mí lo que me interesaba era que se la ingeniaran para regar y ahora con todo lo que vimos en clase puchica ya ustedes ya quisieran implementar un sistema conocido y tener ahí comprar cuestiones o equipo algo que yo no quería para que ustedes se den cuenta que el sistema de riego es realmente adaptación de lo que tenemos para regar regar es aplicar el agua pero ahora ya estamos casi finalizando y ustedes ya están pidiendo ahí y se dan cuenta pues ya están hablando hasta de sistemas es que yo no tengo agua yo el otro el otro no tenía cultivo pero yo voy a poner el el sistema el otro pone el terreno con cultivo y el otro va a poner el agua o sea no es así definitivamente tuvimos mucho tiempo y yo quiero que ese video sea con características de un trabajo bien hecho en el que ustedes recomienden algo que ustedes implementaron que tuvieron que pensar sin mayor información al inicio ahora ya conocemos ya sabemos que podíamos usar un aspersor teníamos el microaspersor o podíamos utilizar una una manguera con goteros o teníamos podíamos utilizar una cinta de riego y bueno ahora ya está el precio le sabemos las cuestiones pero no era el hecho no era el fin en buen plan los estoy apoyando y cambié la fecha ya lo demás ya ya no quisiera saber mejor y ya corresponde por cada uno realmente es por falta de de coordinación de ustedes ya vieron que hablando se entiende la gente me hablaron a tiempo unos días antes de la fecha y me están diciendo que tienen algunos inconvenientes órale con gusto yo entiendo pero ya que me vengan a decir no hemos hecho nada y no tenemos nada ni siquiera había pensado yo en el donde voy a sacar el agua no tengo yo ni siquiera sé dónde iba a implementar unas unas plantas cuando yo les dije a mí me gustaría que ustedes fueran capaces del conocimiento que tenían en flores poderlo poner en práctica y tener un subhiertito urbano si se recuerdan de esas pláticas al inicio qué pasó con eso ni modo que o sea nadie nadie pensó en hacerlo un compañero me estuvo mandando fotos de la siembra de remolacha y que implementó un sistema de de aspersor tal vez no era el indicado del aspersor porque le iba a dar enfermedades pero él se las estaba ingeniando estaba preocupado y se comunicó conmigo yo tengo los datos de él él no va él no va a fallar él va a tener su punteo él va a ganar va pero los demás que me están preguntando hasta este hasta este momento es difícil darles una respuesta compañeros entonces ya está cambiada la fecha y espero los trabajos pues compañeros con calidad siempre y ya saben cuáles son las las reglas de dicho trabajo espero las cumplan y estoy para servirles compañeros que pasen buena tarde cualquier duda o comentario pues me la hacen saber no sé si ahorita quieren conversar o plantear algo referido a lo que estamos hablando ¿tienen alguna otra duda comentario pregunta compañeros o ya se salieron ustedes pues sí entonces ¿o qué tienen alguna propuesta o algo por el estilo compañeros yo los escucho y entiendo pero ya que me vengan a decir que no han hecho nada eso ya no ya es diferente pero si todos estuvieran así pues debería haber una propuesta general también ¿qué qué van a hacer qué van a pedir debería ser una propuesta entre todos ¿verdad? como tal como me dijeron ahorita de cambiar la fecha lo entiendo ya la cambié ahora con relación al trabajo no sé si tienen alguna duda comentario o postura usar para sembrar y al proceso ahorita final ¿verdad? que estaría en el video entonces por lo menos serían unas que imagínense la diferencia de días de la germinación a una plántula ya formal unas dos semanas ya sería ¿cómo les podría decir? ya sería permitido por lo menos ¿verdad? quiere decir que por lo menos empezaron a preocupar aunque fuera ya de último pero pero ya empezaron por ejemplo ¿verdad? entonces sí con 10 minutos es suficiente media vez ustedes ven a conocer qué hicieron cómo lo hicieron cómo les ayudó en su cultivo ahí estamos gracias Inge estamos Rinaldo ¿alguien más tiene alguna duda comentario o propuesta general que tengan si tienen alguna alguna propuesta ¿verdad? mañana tenemos práctica a ver qué pasa y si la mayoría tiene esa problemática de no haberse preocupado por el trabajo y no haberlo hecho les va a ir mal porque ya está en la plataforma pero coordínense hablen si la mayoría tiene ese problema podemos hacer algo aunque sea bajarle puntos a esa actividad y ponérselas a otra actividad ¿verdad? que todavía podamos realizar hay cinco juegos en punto hay cinco puntos en juego todavía que se iban a asignar a la gira yo no le voy a asignar más a la gira si fuese de ese trabajo pero lo que sí podríamos hacer es abrir otro trabajo y poder quitarle puntos a este y ponerle al otro pero sería otro trabajo que tendrían que entregar también por eso piénsenlo háblenlo y me dicen mañana ya ustedes deciden ¿verdad? ¿les parece? sí que nos parece bien bueno entonces platíquenlo háblenlo y mañana me dan una pues una propuesta que hayan hablado entre todos si es necesario si solo unos tres cuatro cuatro que no les interesó tampoco es justo para los que sí van trabajando y tienen su proyecto y también los que ya han trabajado ya tienen su video también tienen que ser justos en decir yo ya trabajé esto y no es posible que por dos tres compañeros que no hicieron nada me van a poner a hacer otro trabajo ¿verdad? entonces por eso es que tienen que hablarlo y nos vemos mañana entonces compañeros que pasen feliz tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde nos vemos buena tarde bueno